Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo como completar todas las misiones de Asaltaisla Las misiones de verano Pero antes que nada te recuerdo que si aún estás suscrito a este canal Pues que te suscribas porque de esta forma ayudas muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Y bueno, vamos a completar todas estas misiones Tengo que decir chicos que para completarlas os tenéis que entrar directamente aquí a buscar las islas Os veis un poquito hacia la sección de abajo Asaltaisla y aquí tenéis todos los mapas que tenéis que jugar para completar estas misiones Bien chicos, para completar lo que viene siendo los desafíos o desbloquear los logros en este tipo de modos Lo que tenemos que hacer es jugar estos minijuegos que tenemos por aquí Y una vez que se hayan completado los minijuegos o que hayamos completado algo Por ejemplo, sobrevive al Color in Color Dash ¿Vale? Que será justamente lo de los coches de ahí si no me equivoco Este es el color switch ¿Vale? Creo que es eso Y bueno, pues a medida que vayáis haciendo cositas por ahí Se irán desbloqueando aquí las cosas ¿Vale? Por ejemplo, nosotros tenemos ahora mismo Uno de los logros desbloqueados de los cuatro que son Así que tendremos que entrar por ejemplo Por cierto chicos, os recuerdo que en la tienda de objetos de Fortnite Podéis usar el código sin sangre Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que gente, en Apoyo a un Creador Código sin sangre Y bien chicos, ya como podéis ver hemos completado unas cuantas misiones ¿Vale? Os voy a explicar un poquito como se hará Vamos a hacerla más fácil Por ejemplo, hay una que está que estará 10 minutos en el mapa Que ya hemos esperado más de 10 minutos Por eso se ha completado Es bastante sencilla Lo de abrir el Hydro es aquí cuando está cayendo el Drop ¿Vale? Que son cada 2 o 3 minutillos Cada un Drop Se lo vive al Color Switch Dark Que sería este de aquí ¿Vale? Que eso también es de las fáciles Vende un pescado en lo del Pro Fishing Que son las misiones de aquí Que básicamente tenéis que pescar Y vender el pez correspondiente en unas mesas que hay al lado Luego por ejemplo Lo de bailar durante un minuto en la sala de concierto Que sería justamente ahí Mira, como por ejemplo tenéis aquí el Drop Y no hay nadie abriendo el Drop Así que lo abrís Y ahí como podéis ver Pues os dan experiencia y os dan el desafío Luego también por ejemplo Vox Fight Que es hacer una eliminación Que es súper sencillo Que está aquí en la sala Y bueno Es súper fácil chicos Realmente todo Para completar la misión Yo creo que más o menos Lo he explicado todo bien O sea Abrir el Drop Esperar 10 minutos Estar en la sala de concierto bailando un minuto Aguantar y sobrevivir básicamente a una fase Hacer la eliminación en la Vox Fight Etcétera Bien chicos La verdad que no sé por qué En todo el mapa Y se me han completado ya dos misiones de 3 Porque os iba a decir Que se tenía que completar las misiones de arriba a la derecha Que son básicamente Jugar durante 12 minutos Conseguir los tokens secretos Una semeral de aquí y por ahí Y conseguir completar 12 de las 12 de parkour que hay por aquí ¿Vale? Pero al parecer no es eso ¿Vale? No es eso Que ahora explicaré lo que es exactamente Eh... Chicos Importante entrar en partida privada He dicho anteriormente Que partida pública o partida privada Pero importante hacerlo en partida privada ¿Vale? Estamos en partida privada ahora mismo Eh... Luego tendremos que entrar en el mapa Y podremos conseguir lo que vienen siendo estos objetos O conseguir esto de aquí O conseguir lo que... O sea Conseguir esto de aquí Se irá completar el mapa Y conseguir el objeto Es otra cosa aparte Eh... Vamos a ir a otro parkour de por aquí Que son más difíciles Esto por ejemplo Vamos a ir a este que es más facilito Y lo tendremos que completar Para básicamente Eh... Conseguir la última fase de la misión ¿Vale? Conseguir el último logro Y bueno Vamos a hacer este parkour No lo voy a enseñar en cámara Como se hace el parkour Pero básicamente Es hacer un parkour sin más Y bueno chicos Llegamos al parkour Al final del todo Este parkour Sigue siendo un poquito más difícil Pero bueno Tampoco se complica mucho Y hacíamos esto Y listo Como podéis ver Misión completada Cuando llegamos al final Eh... Antes estaba como bugueado Pero ya por lo menos Están terminando de completar todo Que no tiene realmente ningún misterio Simplemente completando todos los parkours Que sean más fáciles Como por ejemplo Este de aquí que he hecho Que no sé cuál sería Este de aquí Y este otro de aquí Que este es muy fácil Y este también es muy fácil Podéis completar la misión Sin ningún tipo de problema ¿Vale? Que antes se quedó un poquito más de problema Pero como podéis ver Misión completada Lo recomiendo chicos Para completar esta misión Cuando empecéis siendo pro ¿Vale? Os transforméis en un objeto Que sea bastante visible ¿Vale? Y os pongáis aquí Para que os maten directamente Porque así tendréis la opción De cazar desde el principio ¿Vale? Y bueno Se va a abrir ya Esta puentecita Y lo que van a hacer Pues básicamente Es salir por aquí Y disparar ¿Vale? Bueno así ya también Se empezó la misión Y nosotros ahora reapareceremos Siendo cazadores ¿Vale? Como podéis ver Y ahora lo tenemos Mucho más fácil para cazar Como por ejemplo Aquí tenemos a uno muerto Ahí nos lo han quitado aquí Esto mono Ahí estaría muerto Ya veremos dos Mira por ejemplo Aquí es que vamos a hacer bailar A un objeto que está aquí detrás Y de esta forma Pues se colpeta la misión Como podéis ver Con este pequeño truquito Este desafío Se colpeta bastante fácil Bien chicos Una vez que haremos el tiempo Para iniciar la partida Ahora entramos al mapa Y lo que tenemos que hacer Pues será coleccionar monedas O coleccionar monedas O matar a Persegundos Pues Ahí están Con las armas Que ya justamente Han terminado el momento ¿No? Y hemos ganado literalmente No sé por qué Pero bueno chicos Lo dicho Hemos reunido Una de las monedas Y tenemos que reunir En total 50 Es una misión Muy muy lenta ¿Vale? Muy muy lenta Y que bueno Pues poco a poco Se irá completando Ojo chicos Que si entráis aquí Mientras que esperáis Que empiece el siguiente juego Y abrís este regalito Que se encuentra aquí Recibiréis bastantes monedas Hemos recibido como 21 o 22 monedas Que tenía 9 Yo antes de haber recibido Los mapas Así que chicos La verdad que viene bastante bien Porque con 34 monedas Ya podemos entrar a otro mapa Y se completará la misión Súper súper fácil ¿Vale? Así que vamos a votar por otro mapa Y vamos a intentar hacer otra misión Y bueno chicos Ya se ha completado la misión La verdad que ni siquiera Me he dado cuenta He durado bastante poco Haciendo la misión Yo creo que si ganáis La ronda vosotros En la misión Pues también nos da moneda Y todo Porque ahora mismo Tengo 63 monedas Y no he conseguido Tantísimas monedas Ni de coña ¿Vale? Así Bien chicos Entramos al mapa Y nos tendremos que dirigir Hacia el teleport ¿Vale? Aparece aquí Allí Y tal Entramos por aquí Gente Y bueno Aquí empezaremos a conseguir recursos ¿Vale? Por ejemplo Materiales Esto Etcétera Picando esto de aquí ¿Vale? Estoy consiguiendo todo Un poquito Aquí tenemos recursos Y bueno chicos Una vez que estemos ya Consiguiendo estos objetos Lo que tendremos que hacer Será dirigirnos a otro lado ¿Vale? Y como podéis ver Tenemos ya conseguido bastante 123 de 3000 Ahora chicos Lo que tenemos que hacer Es soltar los recursos Todo lo que ya hemos conseguido Todo, todo, todo ¿Vale? Soltamos todo Y lo conseguimos de nuevo Y como podéis ver Esto empieza a contar No con todo Me parece que no cuenta con todo Pero como podéis ver Si con algunas cositas Si que cuenta 238 ¿Vale? Y lo mismo Tiramos todo Y hemos ido a conseguir más Básicamente Y 443 ¿Vale? Va subiendo poco a poco No mucho Sobre todo Si me come todo El F No conseguiremos nada Pero como podéis ver Va sumando poco a poco Lo mejor Para conseguir Y aumentar más rápido Es aquí chicos Si venís aquí Y que vaya contando ¿Vale? Porque no todo el rato Cuenta Y es un poquito Jaleo Pero bueno Bien chicos Para conseguir las monedas En este mapa Para intentar Estar a jugar Con las máquinas Vendedoras Es sencillo Tenemos que dirigir Hacia las bases Enemigas ¿Vale? Y hacer eliminaciones Ya sean de los boss Como por ejemplo Como podéis ver Nos van dando Abajo a la derecha Nos van dando monedas O eliminar a jugadores ¿Vale? Aquí vamos a buscar Si encontrar los jugadores Que por ejemplo hay Bien chicos Una vez que muramos Gente Apareciremos de nuevo En nuestra base Aquí atrás del todo Encontraremos objetos Pequeños Como podéis ver Que valen muy poco Valen 5 monedas Que es lo mínimo Y comprar estos objetos No cuenta para la misión Como podéis ver ¿Vale? Ahí ya veremos unos cuantos Aquí también podemos Comprar esto Y así chicos Pues se completaría La misión De forma muy fácil Como podéis ver Y cada jugador Que eliminéis Cada Si cada jugador Y cada boss Que eliminéis Os darán lo que viene Siendo 5 monedas Y realmente Si vais a esta zona De aquí O a la zona de aquí Depende de los jugadores Que seáis Enemigos Salen muchos bots Que al matar Cada boss Os dan 5 monedas Que es lo más fácil De todo Así que nada más Gente Si os ha gustado Este vídeo Reventad ese botón De like Y suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos gente En el siguiente vídeo Chao Chao